Hola, ¿qué tal banderilla estimada? Mi nombre es Azate con Z y acento la E y hoy les traigo otro video. ¡Sí! ¡Ay, la alergia me ataca! Y bueno, este video viene por... No, no es patrocinador. Es una idea de Iván, que Iván ahorita no está aquí en casa, está trabajando como debe de ser, como persona responsable que sí es, y yo no. No, no es cierto. Pero sí, sí está trabajando. Y bueno, él me dijo que... O él me dio esta idea de por qué no hablaba como... No como. ¿Por qué no hablaba de mi experiencia teniendo mascotas, mis recomendaciones? Y no sé, este video va a girar en torno a tener mascotas, mis recomendaciones y lo que se me ocurra de eso. Así que... Pues vamos a empezar. En fin. A ver. Para tener mascotas, sí o sí, lo primero que recomiendo es tener dinero. Presupuesto para ellas, porque es muy, muy caro y sí es una responsabilidad grande. Por ejemplo, en nuestro caso, que aunque nosotros tenemos a la mano unos médicos veterinarios muy, muy chéveres, que dan muy buenos precios, que son accesibles en cuanto a irlas pagando, obviamente esa confianza se ha generado cumpliendo, pero sí, aunque sea así, termina siendo por momentos caros, sobre todo cuando requiere, por ejemplo, estudios, un tratamiento largo. Y sobre todo, si se trata de prevenir, puede significar un ahorro si tú ya tienes un presupuesto para destinarle desde un principio a las mascotas. Que quiero decir, si tú previenes enfermedades que requieran de un tratamiento, pues ya de por vida o en caso que las puedas prevenir, porque muchas veces las mascotas ya vienen con estos padecimientos. Pero si tu intención es tener mascotas, ahorra muy buen dinero para ponerle las primeras vacunas, la desparasitación y sobre todo la esterilización. En mi experiencia, la esterilización es súper, súper, mega importante. ¿Por qué? La mayoría de las perritas que hemos tenido ya han llegado a casa, digamos, ya grandecitas. Entonces, como, pues sí, es que nos las encontramos y pues llegan y pues ya no, desafortunadamente en la mayoría de los casos que nos ha tocado ya no hay nada que hacer. Más que mantenerlas con una buena calidad de vida. Pero, ¿qué pasa? Que no llegaron esterilizadas y casi siempre no esterilizarlas causa tumoraciones. Creo que la única que esterilizamos a tiempo, porque esa sí me la dieron desde chiquita, es Nereida. Si tengo alguna foto, la anexaré por aquí. Por cierto, le mando un besito a Oscar Méndez, veterinario de Nereida. Y donador, y patrocinador de Nereida también. Permítanme, voy a tomar un troquito de café. Pero las demás, este veterinario antes estaba cerca a nuestro domicilio, después ya no. Y pues obviamente tuvimos que adaptarnos a, pues el que ya no estuviera. Que él siempre fue muy accesible. Y si le pedíamos, venía. Y si le pedíamos un favor, lo hacía. Pero llega un momento en que tú sientes que ya no es justo, porque es su trabajo. ¿Me explico? Entonces, como me fui creciendo y madurando, pues yo me sentía incómoda estarle pidiendo, estarle haciendo y estar movilizándome a veces hasta donde él estaba. Y en lo que encontrábamos otra veterinaria de confianza, cerca, pues obviamente nos encontramos con muchas personas que lo único que hacen es querer sacar dinero. Y en ese inter tuvimos, seguro que más, pero de las que yo recuerdo son Tetis, por ahí dejaré una foto y tal. Se me apagó la cámara y no sé por qué. Pero bueno, estaba yo con Tetis y Tadea. ¿Qué pasó con ellas? Nos las encontramos ya grandecitas. Siempre nos ha pasado que cuando uno se va llega a reemplazo. Nunca hemos tenido que como que buscar, porque siempre han llegado. Y llega Tadea, se nos vuelve, se sale, se pierde y la volvemos a encontrar el día de la Virgen de Guadalupe. Por eso le pusimos Tadea a Guadalupe. Sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Era simplemente pues para recordar los días que la encontramos y que había regresado a casa. ¿Qué pasó? Que tuvo siete preciosos, ocho o nueve, ya no recuerdo, entre siete y nueve hijitos, ya no recuerdo. Siete preciosas bendiciones, vinieron con ella, nacieron y a los meses fallecen casi todos. El único que sobrevive es Sandía, que creo que tengo un clip de él, si no anexaré alguna foto de él. Y pues sí, después de lo de sus bebés, cuando le acariciábamos la panza, cuando le rascábamos la panza, empezamos a sentir como bolitas. Dijimos, ok, esto no es normal, vamos a llevarla. En cuanto pudimos, tuvimos dinero, la llevamos y tenía tumoraciones en las mamas, en las tetillas, no sé cómo se le dicen, las glándulas mamarias. El punto es que le tuvieron que quitar las últimas, cuatro me parece, las de la parte posterior. Y le hicieron análisis a esas muestras y resultó ser un cáncer muy agresivo. Y efectivamente, meses después, regresó el cáncer, ya creemos que en el intestino, no sabemos bien en qué parte, porque en las radiografías no salió muy bien. Ah, por cierto, aquí quiero hacer otra recomendación. Si tienen que elegir entre radiografías y ultrasonido, es mejor el ultrasonido. ¿Por qué? Porque si en una radiografía se mueve, no sale bien, ya no hay de otra y tienes que volver a hacerlo. En un ultrasonido, aunque se mueva, pues se están viendo en la pantalla y están ahí intentando encontrar. Entonces, si hay la posibilidad de que se le tome ultrasonido, en vez de radiografías, siempre elijan ultrasonido. Y créanme que aparte, aunque sea un poquito más caro, les va a salir menos costoso, ya depende de a dónde acudan. Les va a salir menos costoso que estar tomando radiografía y radiografía y radiografía y radiografía. Entonces sí, no se pudo ver, pero empezó a crecer, 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 crecer. Y pues ya, nada más tuvimos la oportunidad de darle una vida lo más cómoda posible en lo que ese tumor hacía de las suyas. Y pues así pasó. Tethys murió antes, igual la anexopoto de ella. Y lo mismo, para ella creo que estaba en el intestino, ya el tumor. No recuerdo en qué parte del intestino. Pero fue lo mismo, cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Entonces sí, si vas a invertir en una mascota, que sea en vacunas y en esterilización, 100% lo recomiendo de esa manera. Otra. Tiempo. Vas a necesitar tiempo, no solamente para convivir con ellos, sino para destinarles en limpiarles, por ejemplo en el caso de los gatos, arena. Peinarlos, si es el caso, jugar con ellos. Si es un solo gato y está solito, pues alguien tiene que jugar con él, ¿no? Alguien tiene que, aunque tú tengas juguetitos, necesita esa interacción. Yo en este momento pues tengo más de un gato, entonces es más fácil que entre ellos interactúen. Pero pues sí, de repente te piden apapacho, te piden amorcito y pues necesitan tiempo. Igual un perro necesita tiempo para que estés con él, para salir a caminar, para, no sé. Cada mascota también es diferente y te va exigiendo más tiempo de algo. Entonces piensa en eso, que vas a necesitar unas horas de tu día para tener una mascota. La otra es paciencia, mucha, mucha paciencia. Es muy difícil tener mascotas, sobre todo cuando son muy, muy traviesas. Si tengo imágenes, nuevamente, Bonifacio, mi gato es súper, uno de mis gatos es súper, súper travieso. Si no tira algo, rompe algo, si no destroza algo, muerde algo, brinca en algo, molesta a otro gato. Entonces sí, vas a necesitar mucha, mucha paciencia. No salir de tus casillas. Yo sé que es difícil, a mí me ha pasado, digo, nunca he sido violenta en extremo con ellos. Pero sí me ha pasado que me frustro y termino, no sé, gritándoles o no sé, a lo mejor dándoles una nalgada que después me hace sentir mal la forma con que se los di. Porque aunque sí no se las doy fuerte, pues yo creo, al menos yo percibo, me imagino. Y creo que he comprobado que sí sienten cuando tú eres como muy de apundo, cuando haces algo, no sé, no debido y pues sí. Entonces, mucha, mucha, mucha paciencia. Probablemente te vayas a frustrar, pero por favor, no los maltrates, no los paties, no los mediomates. Si ya no lo quieres y te exaspera, regálalo, búscale una casa, no los maltrates y no los abandones. Eso no es ligeramente justificable, ni siquiera, no es humano, vaya. Entonces, sí, ten mucha, mucha, mucha paciencia. Déjenme pensar que otra cosa, mientras. Por último, y así para que sea como un video lo más corto posible y a grandes rasgos, si les gustaría ver un video más específico, tienen algunas preguntas, pueden dejármela en la cajita de comentarios y podría ser otro video, si eso es lo que gusta. Si alguien comenta, ¿por qué nadie comenta? Pero si es así, pueden dejarlo. También pueden dejar comentarios para promocionar su canal, si quieren. La cajita de comentarios está abierta para eso, pero bueno, al video. Otra cosa que van a necesitar es hacerse a la idea de que no son eternos. Yo sé que duele mucho cuando algunos de ellos se van. Digo, creo que yo desde, no sé, desde los 5 o 6 años, no lo sé. Yo sé que tengo memoria, han existido qué gatitos, qué perritos, ¿no? Pero desde muy pequeña he lidiado con esto de la muerte de ellos. Y en un principio, pues sí, me dolía muchísimo. No es que ahora no me duela, es que ya me lo tomo con más calma. Ya después de tanto tiempo tenía que decidir entre no volver a tener mascotas, porque es sumamente doloroso, o entender que eso es lo que tiene que pasar. Creo que ya les dejé la historia de Filomeno, si es así aparecerá en la I. Y también anexaré algunas imágenes de él, si me es posible. Con Filomeno, sí me pasó a la cabeza ya no volver a tener mascotas, porque ya era sumamente doloroso para mí. No es que haya amado mucho más a Filomeno que a otros, porque a todos los he amado intensamente con el alma. Es simplemente que yo ya traía cargando muchas cosas. Y obviamente el amor que le tenía a Filomeno, al irse él, al fallecer, desbordó todos estos sentimientos que yo ya traía. Vaya, venían muchas cosas. Y con él me estaba planteando ya no volver a tener mascotas. De hecho me estaba planteando en empezar a regalar, a acomodar las demás, porque ya para mí era difícil emocionalmente. Y en algún momento platicando con Iván, Iván me dice, mira, velo por otro lado. O sea, no es que él me dijera quédate con las mascotas, sino si Filomeno en su breve vida no hubiese conocido a alguien como tú, su muerte hubiese sido diferente, a lo mejor solitaria, a lo mejor más dolorosa. Y conoció a alguien que lo dio todo por él. Que le dio amor, que le dio un hogar, le dio una muerte sabiendo que era amado. Entonces, gracias a más o menos, parafraseando lo que me dijo Iván, me quedé pensando y dije, cierto, yo prefiero que las mascotas que yo tenga, los compañeritos no humanos que yo tenga, aunque tengan una breve vida, aunque me sea doloroso, yo prefiero que estén aquí resguardados conmigo. Y aunque su vida sea breve, pues sepan que alguien los amó intensamente. Y que tuvieron a alguien que incondicionalmente da. En este caso hablo de mí por mi convivencia con ellos, porque no es que, por ejemplo, en su momento mi mamá e Iván y las personas que interactuaron con ellos también les dieron amor. No estoy hablando que solamente yo los amo, o los amé. Es porque estoy hablando de mi experiencia. Entonces sí, hazte la idea de que probablemente van a partir, que te va a doler, que va a ser difícil. Y que si están pasando por una enfermedad difícil, dolorosa, es mejor decirles adiós que verlos decaer. Esto ya me ha pasado también muchas veces. Y he llegado al punto de entender que prefiero dormirlos a que tengan una muerte larga y tortosa. Dormirlos en un momento medio, donde todavía no están tan mal, pero ya su calidad de vida ha disminuido muchísimo. Podría ser desde antes, a lo mejor todo depende de los médicos veterinarios. En nuestro caso, porque son dos médicos, Gus y Omar, les mando un beso, si es que están viendo esto que no creo, pero bueno. En este caso, a veces, dos o tres ocasiones, me costó trabajo convencerlos de que durmieran a algunas de mis mascotas, porque todavía estaban más o menos bien. Pero uno como dueño, yo sé. Uno no es médico veterinario, en sí. Bueno, yo quiero presumir aquí que le aprendí muchísimo a Oscar, el primer veterinario de mi infancia. Para mí es muy fácil darme cuenta más o menos de qué tienen, de qué es lo que les pasa, porque él, digamos, que viene de la vieja escuela, en la que no existían como tantos estudios y radiografías y cosas y bla, bla. Y yo supongo que cuando eres niño, absorbes tanto que, vaya, yo diagnostico a mis mascotas así, pero así. Entonces, sí, en algún momento me costó trabajo convencerlos de que ya era el momento para ellos, de decirles adiós. Y afortunadamente fueron atentos, me escucharon. Si acaso me pidieron, no sé, tres días más, una semana más, y vieron que como que por ahí va la cosa, y pues sí. Entonces, ya no recuerdo a qué iba con todo esto. Pero sí, hasta la idea de que probablemente tengas que despedirte de ellos y que tendrás que ser fuerte para tomar esa decisión de dormirlos. Y porque mantenerlos vivos sufriendo, siento yo que es más egoísta. Por último, aprende también a estar atento a síntomas, a cositas. O sea, por ejemplo, lo de Tadea, ¿no? Que le acariciamos la panza. Si acaricias la panza, a veces aprieta un poquito. Si son hembras, pues las glandulitas mamarias intenta ahí tocar, a ver si no hay bolitas. Aquí abajo del cuello, verle sus ojitos, que si verruguitas, que si manchas. Lo que encuentres diferente al médico. Sí o sí. Aprende a estar atento a que está menos activo, se está lamiendo mucho, se está rascando de más. A lo mejor esto va a sonar muy escatológico, pero también es posible cuando el excremento huele demasiado o tiene una consistencia ahí muy desagradable, ¿no? Yo sé que este tema es desagradable, pero también a eso debes estar atento. Y si algo cambia, médico. Créeme que te va a salir mucho más barato prevenir que lamentar. Y no necesariamente en el sentido económico, sino a tu sentido emocional también. Y creo que eso es todo, banderilla estimada. Espero no haberlos aburrido, pero creo que es importante tener la noción más o menos de que implica tener una mascota de ciertas cosas que debes de tomar en cuenta mucho antes de tenerla. Y si ya la tienes, concientizar ciertas cosas y adaptar ciertas cosas. Nunca está de más. Siempre se aprende. Recuerda que tener mascotas es casi como tener un hijo. Obviamente no tienes expectativas de que crezca, de que se case, pero sí tienes esa responsabilidad, sí tienes esa energía paternal o maternal en ellos y pues dejas mucho de tu ser ahí. Entonces, cuídalos, ámalos, disfrútalos y pues sí, ya. Me lo voy. No los abrumas. No. Recuerden que mi nombre es Astarte con Z y acento en la E. Ya le quité el acento en mi nombre a YouTube, pero aún así me puedes encontrar. O, bueno, se lo quité para que sea más fácil encontrarme. No sé, pero tú pon Astarte a Costa y me encuentras. Entonces, sí. No te olvides que mi nombre es Astarte con Z y acento en la E. ¿Qué necesito de tus superpoderes espartanos para hacer de esta pandilla muchísimo más grande y dominar al mundo? ¿Cómo no? Con nuestras mascotas. Y no te olvides de pusharle a suscribirte, a darle like, a compartir y todo eso. Púchale a cualquiera de los botones, sobre todo si comentas me harías la persona más feliz del mundo. Y creo que eso es todo. Recuerda que subo videos miércoles y domingo después de las 5 de la tarde. Muchas veces no es exactamente las 5. Pero procuro subir videos esos días. Así que, si no te avisan, si no te notifican, si no le pusiste a la campanita, pues ya sabes qué días buscarme. En fin. Les mando un estrujo enorme. Con suerte, ya fuimos por hoy. No. Ya fuimos por hoy. Con suerte seremos mareñas. Abur. Estrujos para todos. Bye. Chau.